Música 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 Para mi Corea es arte, en la ropa, en los lugares, en todo Corea para mi es arte. Música Para mi Corea es un paro de escultura, tanto tradicional como popular. Es una ventana al futuro y me parece maravilloso por eso. Música 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 Para mí Corea es crecimiento, el progreso, porque es una acción y la gente ya piensan todo el tiempo y eso, progresar y ser nada de mejor. Bueno, yo pensé que para mí Corea es hermosa porque es lo que engloba tanto sus culturas, sus tradiciones, su música, el arte y sobre todo lo que es su gente. Cultura, tecnología y arte. Harmonía, respeto, tradición. Arte cultural milenario. Bueno, mi nombre es Fabundo, tengo 25 años. La cultura coreana la pensé a descubrir a través de los mangas, y eso fue como los mangas japoneses pero coreanos. Y a través de la cultura de Kim, el pop, que es el pop coreano. Me encanta muchísimo, me encanta ahorita. Es Girl Generation. Y bueno, pude descubrir ese punto genial que tiene lo que es la parte pop. Así que bueno, me gusta muchísimo. Hoy vine para el Museo de Arte Coreano. Acá, bueno, ustedes. Puse, para mí, Corea significa trabajo porque desde muy chica crecí viendo como trabajaba la comunidad coreana, tenía compañeras de colegio que eran coreanas, y veía como sus papás se esforzaban para dar un futuro mejor a sus hijos. Así que para mí Corea es trabajo.